I'm good, yeah, I'm feeling alright, baby, I'm gonna have the best fucking night of my life. Y ahora si iniciamos el show con la acción con la final del torneo para determinar a los nuevos retadores por los caminatos en pareja. Y ahora si iniciamos el show con la final del torneo para determinar a los nuevos retadores por los caminatos en pareja de SmackDown, Braun Strowman y Ricochet se enfrentan a Imperium. Empezaría Braun demostrando su obvia superioridad sacando del ring a Giovanni y Kaiser, regresa a este Kaiser donde empezó a dominar a Ricochet ya que Gunther distraería a Ricochet, lo que hizo que Braun fuera por Gunther, pero ni se le acercaría ya que Giovanni y Kaiser se lanzarían sobre él para detenerlo. Regresando de los comerciales, Giovanni y Kaiser estarían dominando al monstruo con varias movidas con relevos cortos hasta que Braun se quitó a Kaiser para que entre Ricochet castigando a ambos emparejando el combate con varias patadas y vuelos. Giovanni y Kaiser buscarían su doble patada al esquinero pero Ricochet la esquivaría para después lanzarse sobre los dos. Luego se encarería con Gunther lo que calentó al campeón ya que empujaría a Ricochet y el árbitro vio esto y los mandaría a backstage. De vuelta al ring Ricochet y Kaiser tenían una guerra de golpes donde salió mejor Imperium donde casi se llevan la victoria con un Brain Buster, pero es que fue porque Braun salvaría a Ricochet sacándolo del ring. Ya para terminar entraría Braun para castigar a todos rematando a Kaiser con un bombazo y un Swanton Bomb tremendo de Ricochet desde encima del monstruo para llevarse la victoria obteniendo una oportunidad por los campeonatos en parejas para la siguiente semana. En backstage después entrevistarían a Charlotte sobre que Rhea Ripley la escogió para WrestleMania. Diría que es asombroso pero que esta noche se enfocará más en Sonya Deville. Seguiría hablando pero llegaría interrumpiéndola esta Sonya donde le diría que en WrestleMania más bien será Rhea Ripley contra Sonya. Porque para WrestleMania va Hollywood necesitarán una verdadera estrella. Pero todo esto que diría Sonya solamente haría que Charlotte se riera. Después nos mostrarían un segmento llamado Clash at the Coliseum o Madrazos en el Coliseo como quieran llamarle. Donde solamente fue un segmento para patrocinar la NASCAR que pasará por Fox. Donde Rey Misterio y El Nuevo Día derrotaron al Día del Juicio en unas carreritas donde al final casi serían a los putazos ya que Dominic no sabe perder. Seguimos la acción con el segundo combate de la noche por el campeonato femenino de SmackDown. La reina Charlotte Flair defiende su título contra Sonya Deville. Empezarían con el forcejeo para después pasar con un poco de llaveo donde salió mejor Charlotte haciendo una plancha cruzada. Volvería a buscar altura pero Sonya la detendría tirándola. Regresando de los comerciales Sonya estaría dominando a Charlotte dándole un rodillazo y atrapándola en un candado. Tendrían una guerra de golpes donde al fin contraatacó esta Charlotte con varios machetazos, un suplex y una big boot. Sonya contestaría con una patada y su rodillazo desde el esquinero pero Charlotte se cedría en la cuenta. Buscaría la figura 4 pero Charlotte se quitaría fácilmente la llave para conectar un lazo y aunque falló su Munson lograría conectar la figura 8 para llevarse la victoria reteniendo su campeonato. Nos mostrarían después lo que pasó la semana pasada en Royal Rumble cuando la pesadilla americana Cody Rhodes logró ganar el Royal Rumble. Y veríamos el final de su promo de este lunes en Raw cuando dijo que cuando le quite los campeonatos a Roman Reigns podrá llamarse jefe tribal o cabecera de la mesa pero ya no campeón de la WWE. Veríamos después en Vaxes al linaje con mucha tensión. Roman le preguntaría a Jimmy si ha hablado o visto a su hermano desde Royal Rumble pero Jimmy le diría que no ha sabido nada de él. Roman diría que si acaso no ven que eso que hizo Jay fue una falta de respeto. Que no solo se fue sino que ni se comunica y que aparte tiene una lucha titular la siguiente semana. Así que le preguntaría de nuevo a Jimmy si ha visto a Jay pero otra vez Jimmy le diría que no lo ha visto y que se calme porque sabe cómo es Jay y que solo tiene que pensar las cosas que pasaron y volverá. Roman terminaría esto diciendo que tienen mucha urgencia ya que están en temporada de WrestleMania y que deben arreglar esto lo más pronto posible y que se vayan a buscar a Jay. Seguimos la acción con otro combate en parejas los Brolin Brutes contra los Viking Riders. Empezaría Ivar castigando brutalmente a Butch pero cuando entró Eric este Butch contraatacaría deslastimándole los dedos para que después entre este Holland que le hizo un suplex para después hacerle los machetados en las cuerdas a este Ivar. En Rinset Butch se encararía con Valhalla lo que aprovechó Eric para mandarlo contra la barricada. Regresando de los comerciales Holland le conectaría varios suplexes a Eric incluso cargando a Ivar para hacerle el Alabama Slam. Ivar contraatacaría con varios codazos y aunque entró Butch dando varias patas al final Eric le conectaría un lazo y rodillazo. Buscarían un bombazo desde el esquinero pero Butch lo revertiría a uno racarrana. Ya para terminar Eric esquivaría un moonsault de Butch y ya solamente para rematarlo con un doble bombazo para llevarse la victoria. Después del combate en la rampa de entrada se armarían los potazos de nuevo ya que entrarían Drew McIntyre y Seamus para atacar a los vikingos. No recordarían la tremenda cagada de combate de la semana pasada en Royal Rumble de Bray Wyatt contra Elia Knight. Esa toda rara que fue en la oscuridad donde al final el tío Howdy se lanzó haciendo un clavado al estilo indio. Después en baches o quien sabe dónde veríamos a Bray Wyatt frente a una chimenea pero después llegaría el tío Howdy solamente para hacernos un screamer. Vamos con una fatal de cuatro esquinas donde la ganadora obtendrá un lugar en la cámara de eliminación por el campeonato femenino de Raw. Donde participan Shotzi, Selena Vega, Natalia y Shayna Baszler. Empezarían todas peleando en medio del ring donde solamente quedó Natalia quedándose sola en el ring hasta que Selena entró para que le conectara un sunset flip. Entraría después Shayna que castigaría a Selena sacándole y dándole un rodillazo a Natalia. Regresando de los comerciales veríamos a Shotzi castigando a Shayna con unas patadas para después lanzarse haciendo un tope. Pero también volaría Selena haciendo un moonsault. En el ring Natalia buscaría el francotirador pero Selena la detendría aunque después Shayna le haría el candado Kirifuda. También haciéndoselo a Natalia pero se lo quitaría rápido para rematar ahora sí a Selena con el francotirador para llevarse la victoria clasificando para Elimination Chamber. Y nos recordarían que la siguiente semana en Raw tendremos otra fatal de cuatro esquinas clasificatoria para Elimination Chamber. Donde estarán Carmela, Candice LeRae, Piper Naiven y Mia Jim. En backstage después volveríamos con Roman donde el hombre sabio le diría que cada vez que le llama a Jay por teléfono lo manda al buzón. Llegarían después Jimmy y Solo Sikua donde dirían que no pudieron encontrar a Jay. Roman diría que no entiende cómo después de tanto tiempo que les fuera bien que todo iba perfecto puede pasar esto. Y que ahora está preocupado por muchas cosas y se desculparía de cómo le habló hace rato a Jimmy y a Solo Sikua. Y les agradecería por todo lo que lo están apoyando en este momento. Y que necesita que estén lo más juntos y fuertes que puedan. Terminaré diciendo que Paul les mandó mucha comida a sus camionetas y que se encarguen de eso. Mientras él va a arreglar unos asuntos al ring. Y como siempre antes del main event tuvimos la clásica cartelera. Donde la siguiente semana tendremos a los usos contra Bruno Strowman y Ricochet. Por los campeonatos en parejas de SmackDown. Y una fatal de cuatro esquinas donde estarán Rey Mysterio, Carrion Cross, Santos Escobar y Matt Capmos. Por una oportunidad por el campeonato intercontinental. Y ahora sí con esto nos vamos con el pinche perro main event. Donde veremos qué hará el jefe tribal Roman Reigns con el linaje. Y como siempre lo primero que diría sería Greenville Carolina del Sur. Reconozcanme. La gente después corearía el nombre de Sammy. Pero Roman diría que es obvio de que van a hablar tal vez de Cody. El hombre que ganó el Royal Rumble. En quien debería enfocarse. Pero que la gente quiere que hable del pasado. O sea de Sammy Zane. Y que hoy escucharán su lado de la historia. Y que se remonta a Wargames. Cuando vio en Sammy pura avaricia. Ya que lo usó para llamar la atención. Usando a Roman al linaje y a su familia. Pero le interrumpiría atacándolo Sammy Zane. Que entró dándole varios golpes. Pero no podría contra Roman que lo calmó. Y le pediría una silla a Paul Heyman. Pero cuando se dio la vuelta recibiría una lanza de Sammy Zane. Y va a golpearlo con la silla. Pero Roman apenas escaparía. Sammy tomaría el micrófono. Y diría que nunca quiso nada de Roman. De Roman nunca quiso nada de su familia hasta ahora. Y eso es el campeonato indiscutido de WWE. Pero por detrás llegarían obviamente solo Zicoa y Jimmy. Para detener a Sammy atacándolo entre los dos. Iban a preparar el caderazo en el esquinero con la silla. Pero Roman detendría a solo Zicoa. Y le quitaría la silla a Sammy. Pero súper emputadísimo. Le diría a Sammy Zane que como ve la gente. Pide que venga Jay. Pero que él no está por su culpa. Que rompió a su familia. Y que si quiere su título. Solo lo podrá tener en Montreal. Porque en su casa lo humillará. Frente a toda su gente y familia. Que lo masacrará. Y que aprenderá que cuando se meten con su familia. Se mete con el jefe tribal. Y con Roman levantando los títulos. Terminó el show. Y bueno banda. Este fue el resumen de WWE Smackdown. Si les gustó el resumen. Dejen su like. Así YouTube nos recomienda a muchas más personas. Hagan su movimiento especial. Y suscríbanse al canal. Síganos en TikTok e Instagram. Y como remate. Vuelvete miembro del canal. Presionando el botón de unirse. Queremos mandarle un saludo a los miembros del canal. Alejandro Vázquez León. Y Mauricio Hernández Godínez. Nos vemos en un rato con el resumen de AEW Rampage. Y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye. Okay. I'm good. Yeah, I'm feeling all right. Baby, I'ma have the best fucking night of my life.